En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo. ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, dio una orden terminante a los vientos y al mar, y sobrevino a una gran calma. Y aquellos hombres maravillosos decían, ¿Quién es este a quien hasta los vientos y el mar obedecen? Palabra del Señor. El texto que acabamos de escuchar sobresalta dos actitudes. Primero, la de Jesús. Un hombre dormido, un hombre descansando, un hombre confiado. Un hombre que sabe que todo está bien. Viene la tormenta, viene la dificultad. Él permanece acostado, Él permanece descansando, Él permanece en la confianza. Sabiendo que Él es Dios, sabiendo que Él tiene la facultad de apacentar. Él tiene la facultad de realmente gobernar toda acción en nuestra vida. Y viene la contraparte, viene la actitud del cristiano, viene la actitud del discípulo. Viene el hombre de poca fe, el que ante cualquier tribulación tambalea. No, aunque están en la presencia del Maestro, aunque están en la presencia de Aquel que sabe, porque tienen la confianza en Él de que algo va a ser para que esto se tranquilice. Se llenan de miedo, se llenan de incertidumbre, se llenan de desconfianza. Y lo primero que hacen es despertar al Maestro, es pedirle, Señor, sálvanos que perecemos. Es decir, siempre, siempre vamos a manifestar, aunque sea en el último instante de nuestra vida, la necesidad de Dios en nosotros. La intercesión, la intercesión, la comunicación, la oración ante Jesús, ante Dios, por nuestras necesidades, por nuestra adversidad, por la solución a cada uno de nuestros problemas. Es ahí donde se manifiesta la complementariedad en nuestra vida como cristianos, de saber que a través de la oración Jesús nos va a escuchar, de saber que a través del diálogo con Él va a realizar obras maravillosas en nuestra vida, que ante cualquier adversidad, ante cualquier dificultad, ante cualquier problema, Él obra, aunque nuestra fe sea débil, aunque nuestra fe no esté firme en Él. La acción del resucitado se sigue manifestando en nuestras vidas. Es el Espíritu que nos lleva a manifestar esa confianza en Él. Es en Jesús que realmente actúa a tiempo y a destiempo en nuestra vida. Viene la calma después de la tempestad. Viene la tranquilidad. Viene la serenidad. Viene en nosotros ese sentir la presencia de Dios, la salvación en nuestras vidas. Es en sentir en nosotros esa presencia de Dios que nos va a soliviantar ante toda adversidad. Y es ahí donde descubrimos nosotros el error en el que estamos cometiendo al vivir alejados de Él. Dicen los mismos discípulos, ¿Quién es este a quien hasta los vientos y el mar obedecen? Dicen, así nosotros debemos de reconocer qué error he estado cometiendo al vivir alejado de Dios. Qué mal he hecho al no aceptarlo en mi vida. Qué mal estoy haciendo al no permitirle obrar en cada una de mis acciones. Pues que no nos diga el Señor, hombres de poca fe, sino al contrario, que por nuestra fe alcancemos la misma salvación. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre.